Hay noches de arrebole que incitan al amor Y en los alrededores se siente el ardor Son noches de ilusiones que como hoy te llaman Y te dicen mi cielo, cada día te quiero más Hay noches de arrebole que incitan vida mía Temblando de emociones me dan pasión Son noches de arrebole que como hoy Cual flama que tienen corazones ansiosos al amor Noche de arrebole que como hoy te incitan y te entregan el placer del amor Son noches de emociones, son noches de pasiones Son noches de jugores llenas de desilusiones de amor Noche de arrebole como la de hoy Si como la de hoy te incitan y te entregan el placer del amor Son noches de temores, pero que no tienen dolores Son noches que me llaman, que me empujan, que me impulsan y me dicen que Que me entregue la pasión Ahora que te he conocido Oye bien lo que te digo Donde vayas yo te sigo mujer, pues mi amor llevas contigo Noche de arrebole como la de hoy Noche de arrebole Que incitan y te entregan el placer del amor Son noches de temores, pero que no tienen ilusiones Son noches de ilusiones que me llaman, que me empujan y me impulsan que Que me entregue la pasión Noche de arrebole como la de hoy Si como la de hoy Que incitan y te entregan el placer del amor Oye mamá no me llores Mira que te traigo flores Oye olvida los temores Que te imaginaciones a los de corazones Ilusión que va Noche de arrebole como la de hoy Noche de arrebole como la de hoy Así me estoy en el corazón de amor Cuando siento las pasiones Si acabo Noche de arrebole como la de hoy Gracias.